¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero de año felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the water of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Con cero años, felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Os espero años de felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Os espero años de felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!